La Policía Nacional brinda el respaldo y seguridad a los diferentes clubes de ciclismo de la ciudad. En el momento como tal, como Policía Nacional, estamos haciendo el acompañamiento sobre las rutas seguras a los grupos de los ciclistas. Nos hacemos estos acompañamientos diariamente en las distintas rutas y con los distintos grupos que tenemos como tal vinculados. A través de un dispositivo hay permanente comunicación entre los clubes y la autoridad policial. Tenemos como tal 4 o 5 grupos establecidos grandes, sin embargo siempre hay grupos pequeños que realizan desplazamientos y en los posibles se les intenta ayudar con el tema de la seguridad. Luego de estas medidas los hurtos y accidentes han disminuido. Claro, con el acompañamiento constante lo que promueve es eso, que la seguridad de los grupos en cuanto al tema de los vehículos y también en cuanto al tema de la inseguridad. Entonces los mismos delincuentes también se están dando cuenta de que la Policía Nacional es parte de los grupos, se vincula a ellos evitando así como tal cualquier tipo de hurtos. Son varios frentes de seguridad que dispone la policía para los practicantes del MTB. Bueno, en cuanto a recomendaciones siempre mantener los grupos grandes de formación, ser muy organizados, establecer claramente cuántos integrantes y cuartos participantes están en cada uno de los grupos, mantener los celulares cerca para poder establecer de pronto una comunicación en caso de un accidente, alguna situación que no se tenga en cuenta y mantener siempre la hidratación y los elementos a la mano de seguridad. Son cerca de 5 clubes y varias rutas las organizadas por los pedalistas del puerto petrolero.